Mira, te voy a decir algo, y yo siempre alerto a mis equipos en estas áreas. Yo sé que la familia de vida divina es muy grande. Hay líderes extraordinarios, todos son extraordinarios. Pero cuando tú en un evento o en cualquier circunstancia te permitas conocer a un líder de la empresa, es extraordinario. Pero si tú escuchas una información en donde te diga Oh, nosotros creamos un sistema que nos va a dar resultados. Y tú digas, ah, tienen un sistema. Ah, entonces ya no me voy a conectar al sistema de imparables. Ahí ten precaución. Yo sé que todos ustedes se conectan al sistema de imparables. Yo sé que todos ustedes están conectados al sistema y tienen sus entrenamientos aparte. Y eso es genial. Pero siempre, siempre vamos a mantener las bases. Los cinco pasos, la recompra el día primero, escuchar una sola voz, proyectarte de la mejor manera en redes sociales, crear contenido de valor todos los días en tus historias. Ustedes son expertos en eso.